Lo que ves en pantalla es una plancha a carbón. En el siglo IV a.C. los griegos usaban una barra de hielo cilíndrica calentada similar a un rodillo de amasar que se pasaba sobre las ropas de lino para marcar los pliegues. Dos siglos más tarde los romanos ya planchaban y pisaban con un mazo plano metálico. Con estos dispositivos el planchado era algo más que una tarea prolongada y tediosa. Era un trabajo que hacían los esclavos. Hacia el siglo XV las familias europeas acomodadas utilizaban la plancha llamada caja caliente provista de un compartimiento para carbón o un ladrillo previamente calentado. Las familias más pobres todavía utilizaban la plancha sencilla de hierro con mango que se calentaba sobre el fuego. La gran desventaja de esta plancha era que el hollín se le adhería y pasaba a las ropas. Un interesante objeto que forma parte de la historia y que podés venir a ver acá en el Museo Gregorio Álvarez. Segundo bloque de Enfocados acá en el Gregorio Álvarez. Seguimos con el intendente de la ciudad Mariano Gaido. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de las cosas que tienen que ver con la ciudad. Bueno, y está creciendo Neuquén, eso se nota. Y también lamentablemente crece la inseguridad, se escucha en diferentes casos. ¿Estás evaluando algún plan en ese aspecto para frenar un poco la inseguridad de Neuquén? Mira, la inseguridad tiene que ver con una política de estado de seguridad que lleva adelante la provincia. A mí me preocupa, tuve reuniones permanentemente, inclusive como que pedí que convoquen una reunión de seguridad. Me preocupa mucho. Neuquén está creciendo exponencialmente porque es una de las grandes oportunidades que tiene el país para desarrollarse o irse a vivir afuera. Vos, si vivís en la Argentina y tenés tus hijos o sos joven, tenés dos opciones. O te vas fuera del país o venís a la ciudad de la provincia de Neuquén. El problema es que cuando venís a la provincia de Neuquén, o la virtud, es que ingresás por la confluencia, ingresás por Neuquén Capital. Ya sea porque venís en el aeropuerto, llegás al aeropuerto y ahora te podés tomar este tren hermoso que llega al centro de la ciudad. De paso pasamos el chivo. Tenés la terminal de ómnibus que llega acá, tenés los puentes carreteros. Es de las 30 familias que llegan por día, 25 se quedan en la ciudad de Neuquén. Esto genera muchas veces no solamente una generación de trabajo, de demanda habitacional, sino también una cuestión de seguridad. Y en eso he sido muy claro con la provincia de que incorpore las medidas necesarias que tienen que ver, entiendo, con medidas que han anunciado o van a anunciar en estos días, que tiene que ver con Cámara de Seguridad y bueno, en toda una cuestión de elementos necesarios. ¿La municipalidad qué hace? La municipalidad no se queda observando, sino que ha participado de decisiones muy importantes. Primero, he tomado y hemos tomado la decisión de licitar las 35.000 luminarias que la ciudad necesita. Nuestra ciudad está trazada 50 años en iluminación. Hemos cambiado 6.000 luminarias y ahora hemos licitado 35.000 más. La ciudad completa tiene 41.000 luminarias. Es decir, en un año toda la ciudad va a tener iluminación LED. No solamente es muy importante para la seguridad, sino también para el medio ambiente, porque proporciona un 35% menos de consumo, sino también para lo que es una ciudad moderna. Allí también hemos tomado la decisión que cada ingreso a la ciudad de Neuquén tenga la visualización de las patentes. Eso lo hace la municipalidad de Neuquén y le remite la información a la policía. También hemos incorporado el área de tránsito. Hemos incorporado alrededor, en total de la gestión, 56 motos. Cuando llegué, había 5. 5 motos de tránsito, ahora hay 56 motos. Es decir, hemos ingresado 51 motos más. Estamos disponiendo las que son las compras de las viviendas de Corfone, que son los destacamentos policiales que tanto la policía como los sectores de la provincia necesarios al área de seguridad tengan la oportunidad. Es decir, estamos haciendo las inversiones. Bien. Y mencionaste a la pasada recién demanda habitacional. ¿Sí van a seguir en este año que te queda de gestión con lo que es la entrega de lotes con servicios? La semana pasada firmé en Buenos Aires 300 lotes más. Hoy firmamos 1.500 lotes con recursos propios. Los 300 lotes son con 80-20, 80% de recursos nacionales, 20% de recursos municipales. Y estos 1.500 lotes son recursos municipales. A partir del superávit podemos destinar fondos para desarrollo de lotes que van a estar el año que viene. En total, para el año que viene estamos disponiendo 3.000 lotes con servicios. El tema de viviendas me remite también al Chino Salas, que en su momento le ofrecieron ese cargo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Te sorprendió un poco la actitud del Chino? El Chino Salas trabaja en la cooperativa haciendo 26 hectáreas con el gobierno de la provincia. Nosotros tenemos convenio con todas las organizaciones, pero tenemos el Instituto Municipal que es independiente y que es el instituto el que lleva adelante loteos con servicios. Y después nosotros escuchamos a todos. Vos sabés que soy una persona absolutamente abierta, participativa. Creo que hay que escuchar a todas las personas. Pero tenemos un Instituto Municipal muy fuerte. Vos acordate que fue el primer punto de la plataforma de gobierno crear el Instituto. Que muchos no confiaban cuando era candidato. Hoy, la verdad, ha generado 3.000 lotes con servicios. El plan de Alegas, que ya estamos en 5 barrios de la ciudad de Neuquén llevándolo adelante. Este plan de Alegas, que significa que Neuquén capital, Neuquén la capital de Vaca Muerta, en 118 años no puede ser que no tengamos gas en todos los barrios de la ciudad. Bueno, hemos tomado la decisión a partir de la excelente administración de que en un año la ciudad de Neuquén tenga gas en todos los barrios, por supuesto, de injerencia municipal. Tenga que son 14, que necesitamos inmediatamente tengamos ese servicio esencial, el plan de Alegas. Entonces, el Instituto Municipal hace loteos con servicios. Lleva adelante la regularización de barrios de 18 años, como es 26 de Agosto, el caso de Alto Godoy, bueno, y varios casos que ha regularizado. Le ha llevado el gas, las cloacas, los pluviales, el asfalto, el cordón cuneta, la electricidad. Esto es muy importante, tener una herramienta como el Instituto, que llegás a cada barrio de la ciudad y lo podés resolver. Tuvimos que esperar 118 años para que esta herramienta, con fondos propios, con la oportunidad también ahora de hacer convenios con la Nación, pero la gran mayoría de fondos propios. Hablas de herramienta, una gran herramienta para hacer de todo, es el presupuesto. Pero, ¿considerás que va a pasar sin mayor sobresalto por Consejo Liberante? Y creo que es un presupuesto para enmarcarlo y para mostrarlo a todas las administraciones públicas de la República Argentina. Creo que el municipio de Neuquén es un ejemplo. Y no conozco otro municipio que tenga un 31% de los recursos de superávit, que un tercio sea recursos de personal, menos de un tercio de servicios y bienes, y más de un tercio, un 37, 35% en obras, obra pública. Y un dato, Neuquén Capital tiene un presupuesto con 15 mil millones de pesos de superávit ya presupuestado. Nosotros creemos que más. Hay provincias del país que tienen déficit y hay provincias que tienen equilibrio y hay otras provincias que con superávit no llegan ni al municipio de Neuquén que tenemos el 10% del presupuesto. Eso habla de la excelente administración que tenemos. Entonces, hay que cuidar eso. ¿Cómo lo cuidamos? Primero administrando bien, pero después los recursos inmediatamente los vertimos, los direccionamos a cuestiones urgentes. El gas, el agua, como Colonia Rural Nueva Esperanza, las cloacas, como ha pasado en 26 de Agoto, que recién te contaba y en otros barrios de la ciudad de Neuquén. Cada obra que hacemos, más de 20 avenidas hemos hecho en la ciudad, la Soldi, la NIN, Saturnino Torres, tantas obras que hemos hecho, todas llevan pluviales, cloacas y luego de todos esos servicios lleva el asfalto y la carpeta de asfalto. Eso es muy importante porque habla de una ciudad moderna. Me quedo con... Dijiste cloacas y te tengo que volver a preguntar como en la entrevista pasada por el contrato de concesión, ¿qué pasó? Estaba a tu voluntad, pero quedó... Yo firmé, está en el Consejo Deliberante. Firmé. Pero vos sabés que es un... A ver, el Poder Ejecutivo, ¿soy yo? Sí, sí. Bueno, soy yo, soy un conjunto... El Intendente. El Intendente con toda la planta política. Después está el Poder Legislativo y acá yo quiero hacer una mención. El contrato está a disponibilidad del Consejo Deliberante donde hay grandes concejales, no hablo de edad, que es tan grande de edad, no digo, para que no se enojen. Digo, personas grandes, con gran capacidad de poder llevar adelante ese conocimiento que tienen en mejorar ese contrato de concesión. Estoy hablando de Guillermo Monzani, de Marcelo Bermúdez, de Atilio Esguacini, de muchas y muchos concejales que pueden acompañar muy bien ese contrato de concesión. Yo he dado una propuesta y estamos esperando que el Consejo Deliberante lo trate y nos pueda devolver un contrato para que firmemos. Quizás el año que viene. Bueno, lo he dicho con vos, nosotros estamos disponibles y a disposición de que sea cuanto antes y también muy abiertos porque lo que yo te estoy diciendo sabes que es cierto. Creo que estos funcionarios que tienen gran experiencia, porque hay que sumar todas las experiencias que ellos tienen a un contrato de concesión que la ciudad va a tener por muchísimos años y que nos sirve. Hablando de funcionarios, me llama la atención, estaba mirando las últimas noticias y el defensor del pueblo, este último año sobre todo, es como que está criticando varias cuestiones de la gestión. ¿Considerás que hay un trasfondo político detrás de eso? La verdad que sí, pero siempre respeto todas las opiniones. Creo que nosotros, en el caso personal y todo el equipo de la municipalidad, tenemos la gran responsabilidad de cumplir con los objetivos que nos plantean los vecinos. Yo respeto las opiniones, sabes que en la campaña he sido muy, no criticado, sino han utilizado metodologías que jamás voy a utilizar en la política, que tiene que ver con afectar al otro, por ejemplo, las de la rueda. Creo que hoy como intendente de la ciudad y después de dos años y medio y habiendo transitado la pandemia, que parece que fuese hace 20 años, no en el sentido de la pandemia, que la recordamos muy bien quienes hemos participado y principalmente aquellos que hoy no están y aquellos que lo dieron todo por nosotros, que es el sistema de salud, porque Neuquén Capital también lo quiero decir, ha sido la ciudad que ha acompañado con el boleto gratuito del sistema de salud, que ha acompañado con arreglar los hospitales y darle los elementos a los hospitales públicos. El municipio de Neuquén ha colaborado muchísimo. Yo quiero valorizar al sistema de salud, a cada trabajador y cada trabajador privado, que nos ha permitido volver a esta conversación que estamos teniendo los dos, tomando un vaso de agua. Café falta. Falta café, pero no pasa nada. Yo agradezco mucho a ese sistema, pero nada, me tocaste el tema de la pandemia para mí es un momento que todos vivimos hace muy poquito con mucha angustia, se han perdido muchos vecinos, vecinas, y la verdad que hay que recordarlo siempre con mucha generosidad y mucha humildad. Bien, perfecto. Antes de ir a la última pregunta, entonces, me decías lo del trasfondo político, ¿considerás que puede llegar a querer ser candidato a algo o que está con algún otro ala? Eso me parece muy bien. Yo creo que, vos sabés, que creo que todos los que participan de una idea y una propuesta tienen que formar parte de una plataforma política. Bien, y la última, se termina el año, están todos pensando ya en el mundial y demás, pero ¿pensás hacer algún cambio de gabinete? No. Te pregunto porque cierra el año y por ahí bueno. Siempre viene bien, viste. Guarda con la Tana que nos está escuchando. No, la Tana, la Tana, la Tana es una capa, la Tana es una genia. La verdad que tengo orgullo del equipo que componemos la municipalidad, son de diferentes sectores políticos, te lo decía recién. Dejemos de lado lo estructural, dejemos de lado esas cuestiones que nos distancian y nos diferencian. Empecemos con las cuestiones que nos unen, nos identifican. La verdad que estoy orgulloso de la Tana, de Pancho Bajo, de Gastón Contardi, de Alejandro Nicola. Creo que hacemos un gran equipo y a mí me dan la gran posibilidad de conducirlo. Bueno, muchas gracias por estar en este Enfocados. No, gracias a ustedes. Permitime decirle a la ciudadanía que gracias por la confianza. Neuquén es una gran ciudad, es hermosa, es la ciudad más linda del país. Es sin duda la que le da la oportunidad al país de crecer, desarrollarse y que hoy tenga una gran oportunidad. En estos momentos, no solamente tener memoria, sino agarrarnos de la mano, cuidar mucho lo que es nuestro y el futuro que tenemos. Bueno, así pasaba Enfocados con el Intendente de Mariano Gaido. La realidad cambia, depende del foco con el que la miras. Nos vemos la semana que viene acá en Enfocados. Enfocados con el Intendente de Mariano Gaido Enfocados con el Intendente de Mariano Gaido